Hola amigos de Bice and Toys, yo tenemos The Black Series Star Wars, Boba Fett en su edición Grafito. Amigos, amigas y bueno aquí tenemos a Boba Fett de Black Series, esta figura en 6 pulgadas que viene, pues es un repintado de un molde que, pues bueno a título personal les comento que ya debe cambiarlo Hasbro, ya debe actualizarlo, ya es un molde demasiado usado, muy viejo y ya se nota, las articulaciones ya se sienten ya un poco obsoletas a lo que es ya el estándar de la industria actual y bueno, este molde definitivamente, espero que ya sea la última versión que ya saque Hasbro, muy independiente, se ve espectacular, es algo muy bien hecho este color que le llaman Grafito o se ve muy padre porque es todo plateado, es como eléctrico en sí, podemos llamarlo así que toda la pintura es como eléctrica y se ve espectacular este Boba Fett y bueno, pues Boba Fett, pues es Boba Fett amigos, mi personaje favorito de Star Wars después de Darth Vader es Boba Fett y bueno aquí, que incluye obviamente incluye aquí su backpack, su tradicional backpack también con daños de batalla y en este color verde eléctrico, incluye también su rifle, su icónico rifle de Boba Fett que es como una escopeta recortada, se parece pero bueno, con muy buenos detalles y viene pintado también en ese color eléctrico, aquí viene su clásica pistola y bueno, la pistola obviamente la podemos aquí almacenar, traes aquí su cartuchera, aquí el backpack también se le inserta muy bien queda muy bien y bueno, su icónico rifle también bueno, este ya me imagino, ya me acordaba, pero se debe ser un show ponerlo y efectivamente si es un show ahí va, ahí va, ponerlo porque como no trae digamos que hay que abrirle los deditos a Boba Fett bueno amigos, esto ahorita lo vemos, ahorita lo abrimos lo ponemos, vamos a ver en sí a la figura, vean que buena pintura aquí está el casco, el casco se ve espectacular, amigos, vean así del lado, ¿quién no recuerda esa imagen de el Slave One? como él está siguiendo al Millennium Falcon y se ve así, exactamente así como lo estoy poniendo y bueno, este es un repintado que es en colores espectaculares y me parece que es el del Imperio contra Taka porque el de Regreso del Día de Allí ve que esto lo trae en rojo y había algo de aquí que no me hago que es distinto, pero bueno hay unas pequeñas diferencias entre el del Imperio contra Taka y el de Regreso del Jedi este es el del Imperio contra Taka por los colores pero vean que bonito se ve todo el acabado este está padrísimo este es como color plata cromado y se ve espectacular, amigos aquí están sus pies trae esta capa que no me gustó se siente así muy rígida y muy chafa muy chafa, es la verdad esta capa y bueno y está demasiado larga no es tan larga como debe ser pero bueno, le incluye obviamente aquí están las articulaciones que les digo que que pues es es Boba Fede se ve, vean nada más que padre pose les digo que ya necesita actualizar la Hasbro no voy a hacer hincapié en las articulaciones ya las conocen y tiene esta cosa los tobillos esta cosa horrenda que a mí nunca me ha gustado de los Black Series es todo creepy pero bueno tiene artículo lo bueno es que es hacia adentro hacia hacia atrás así tiene buena articulación lo van a poder poner en muy buenas poses y les digo la pintura está espectacular esa es la palabra si viene con pocos daños de batalla pero este color lo hacen ver impresionante esta figura muy 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 recomendada amigos les comento y les vuelvo a repetir esperemos que ya sea el último molde que usan ya de esta la última vez que usan este molde de Boa Fede ya lo actualicen por favor Hasbro ya urge una actualizada obviamente ustedes saben la serie de ah mira ya pude de Mandalorian pues es muy famosa ¿por qué? pues porque tiene su origen en este personaje que es gran favorito de mucha mucha gente es seguidora de Boa Fede y pues como no no sé este es un súper personaje salió bien poquito pero pues llegó para quedarse Boa Fede y bueno aquí está déjenme lo pongo bien y muy bonita figura aquí está vean que bien se ve muy recomendado este color la va le dio mucha mucha vida y bueno ya ven que están sacando a varios personajes en esta ediciones de grafito que le llaman pues amigos si pueden encontrarla no la dejen ir también es una gran recomendación un gran personaje y bueno ahorita que viene Mandalorian pues yo creo que Boa Fede llegó para quedarse y ya saben ya está en la tienda lo pueden comprar en línea y se lo pueden llevar a tres meses o lo pueden también adquirir en nuestra tienda física en la Ciudad de México que estamos seguimos en contacto por favor y y y Gracias por ver el video.